Recientemente se circuló la noticia de que Sergio Andrade había muerto. Sin embargo, medios comentan que el productor musical quiso fingir su muerte para librarse del proceso penal al que se enfrenta en los Estados Unidos. Javier Seriani, conductor de Chisme No Like, aseguró que el 21 de junio recibió una llamada de un supuesto fanático, dando el anuncio de que Sergio Andrade falleció en Barcelona. El periodista señaló que España es el lugar en el que vive la hija del productor, además de que en la fuente Wikipedia ya se había actualizado la información del deceso de Andrade. Los conductores del canal de YouTube hicieron énfasis que la última locación de Sergio fue en Cancún, ya que recibieron información de que había ido al doctor buscando a un especialista en problemas renales, luego de haber sido descubierto que vivía escondido en España. De acuerdo con la fuente Publímetro, las investigaciones realizadas por Seriani y Alicia Beristain concluyeron en que quienes habrían manipulado y colocado la información del deceso de Sergio Andrade a los 68 años en Wikipedia, habría sido su propia familia, pues de esta manera se podría liberar del proceso penal en Estados Unidos. Y es que Andrade fue demandado por víctimas del clan Trevi Andrade, además de los cargos que la misma Gloria Trevi levantó en su contra. ¿Y tú? ¿Crees que Sergio Andrade quería desaparecer para no pagar las consecuencias de sus pasadas acciones? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!